Bueno, este club se fundó hace exactamente hoy 101 años, tiene una historia importante, 67 años de una fiesta nacional del trigo, 50 años de las Jornadas Nacionales Trigueras, y bueno, trabajamos como todos los años con una comisión directiva y subcomisiones para poder, y un grupo de trabajo entre coordinación y prensa para poder dar el servicio que ustedes ven hoy, que creo que es importante, como verán, la exposición está completa, bueno, contentos y muchas gracias de tenerlos aquí. Bueno, mirá, el club tiene casi 3.000 socios, y bueno, nosotros ofertamos, como ustedes ven, muchos servicios, pileta abierta, pileta cubierta, pádel, bocha, tenis, fútbol, hipismo, gimnasia, patín, billar, primero que todo, Leones es una ciudad agrícola, así que nuestra principal de la empresa es el campo, y bueno, ligado a eso hay empresas, no sé, de tanques, de grúas, está la empresa Indubol, que es la más grande como número de empleados, hay otras empresas que se dedican, no sé, seguridad industrial, o sea, Leones está muy variado en eso, hay fábrica de fumigadores, estamos variados, y bueno, pero digo, nuestra principal actividad es el campo. Bueno, algunas de las medidas que están demoradas, la de refinanciación no debería estar demorada, la de refinanciación de pasivos, después la de la implementación de la línea de crédito a tasas subsidiadas, que subsidia agricultura más industria, en total en 15 puntos, tuvimos un inconveniente transitorio, que es una modificación estatutaria de Fondagro, que es la herramienta que tenemos para financiar subsidio de tasas, como esta línea de crédito contempla la asistencia a productores para pagar arrendamientos, y el estatuto de Fondagro no lo contemplaba, hicimos, bueno, todos los pasos necesarios, asamblea extraordinaria, intervención de escribano público, adecuamos el estatuto para poder dar cumplimiento al compromiso. Ayer firmé el convenio con Banco Nación, con lo cual yo creo que en el transcurso de la semana que viene, si no la otra, ya va a estar disponible la línea. Un nuevo año visitando esta hermosa fiesta, que es un poco el resumen de lo que es el sacrificio, el compromiso de los productores del país y de Córdoba, y de Marcos Juárez, y sobre todo de Leone. En un año muy particular, porque todos sabemos que venimos en un contexto climático muy complicado, que se une prácticamente al tercer año ya de mucho déficit hídrico, pero pese a eso, bueno, creo que tenemos mucha expectativa de poder transitar esto de la mejor manera posible, y la verdad que venimos con algunas ideas también de ver cómo seguramente el productor que va a perder o no va a hacer una buena cosecha gruesa pueda tener alguna chance o desquite con el tema del trigo, los cultivos de invierno que se puedan hacer este año. Y ahí me parece que tenemos que ponerlo todos, cuando digo todos, los estados, toda la cadena de valor, mucho esfuerzo para que el productor, y sobre todo el más pequeño, tenga la chance de tener una buena siembra primero, de poder duplicar por lo menos la producción de siembra de trigo en Córdoba. Nosotros venimos con una siembra muy magra de casi 900.000 hectáreas, nos gustaría por lo menos llegar a un millón y medio, o un millón ochocientos, sería posible. Y acá nosotros hace 10 años estamos igual, y comparativamente cuando miramos Brasil, los últimos 10 años duplicó la producción. Entonces, ¿y la explicación cuál es? La explicación tiene que ver con la mano en el bolsillo que se le meten a los productores a través de la retención. Y nadie lo quiere decir, nosotros con el gobernador lo seguimos diciendo, es mucha plata que se va de este departamento de trigo, de este departamento de trigo este año, perdiendo, porque fue una mala cosecha, se fueron 40 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? 40 millones de dólares cuando uno empieza a decir que toda la ayuda a lo mejor para el tema de algunas producciones que han sufrido, son 8 o 9 mil millones de pesos. Porque queda claro también que el único motor de la economía que hoy por hoy sirve y auxilia a los recursos que el Estado necesita, es el sector agroalimentario y agroindustrial. En el futuro podrá haber otro, hoy por hoy es esto. Por eso es que ese sector lo que hay que hacer es, primero, reconocerlo, y hay muchos que no lo conocen. Después protegerlo y si es posible estimularlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!